La Nación se vincula a la celebración de los 30 años de existencia jurídica del Instituto Universitario de la Paz Unipaz de Barranca Bermeja Santander y se dictan otras disposiciones. Este es el reconocimiento que el Congreso de la República hace a la Universidad de la Paz Unipaz por los 30 años que lleva a la institución haciendo presencia en la región, formando líderes integrales que contribuyan al desarrollo de la zona. Bueno, pues esta mañana nos fuimos notificar de la ley 1927 del 24 de julio del 2018, una ley que vincula al Gobierno Nacional con la apuesta Unipaz en estos 30 años. En la ley 1927 aprobada por el Congreso de la República autoriza al Gobierno Nacional para que asigne los recursos necesarios con el fin de contribuir al mejoramiento e infraestructura del alma mater. Y bueno, pues ahí hay cuatro grandes proyectos. Quiero manifestarle el agradecimiento a todos los congresistas que hicieron posible que esta ley fuera realidad, especialmente al gestor, a la persona con la que la diseñamos y la hicimos, que es el doctor Horacio Serpa Uribe, y a los diferentes ponentes que estuvieron defendiendo la propuesta en el Congreso de la República. Hoy ya es una ley y bueno, ahora viene el momento de generar los proyectos, los cuatro proyectos que tenemos ahí para poder presentarlos ante el Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación para buscar los recursos que están planteados durante tres años. El ingeniero Óscar Orlando Porras Atencia manifestó la importancia que tiene este reconocimiento, ya que permite el fortalecimiento tanto en materia de formación con docentes y estudiantes, como todo lo que refiere a infraestructura. El ingeniero Óscar Orlando Porras Atencia